Para toda la gente que estuvo viendo los lives que tuvimos ayer en Facebook, realmente creo que si no los hubiera hecho, hoy estuviera arrepentida porque no hubiéramos podido capturar la forma tan media cruel que nos sacaron del lugar y nos corrieron. Primero que nada le quiero pedir una disculpa al señor del lugar, al del club Leonardo de Huntington Park, y acá de Los Ángeles. Porque yo sé que esa persona no tiene la culpa, son personas que tienen sus clubes, tienen sus lugares y ellos les rentan a los promotores. Nosotros, lo primero que nada que quiero pedirles una disculpa a ellos, porque pues uno tiene, dicen, quema ese lugar. Pero en realidad ellos rentan el lugar, los promotores son los que van y hacen el evento y ahí es donde nosotros entramos, que somos la diversión, somos las agrupaciones, son los que vamos a tocar. Y si el promotor no nos paga, no nos ponemos de acuerdo, o más bien no cumple el acuerdo que se le pidió, pues nosotros tenemos que retirarnos. Si vamos a un evento y no hay gente, hay muy poca gente, pero nosotros ya quedamos que vamos a tocar por puerta, por lo que entre de gente o por una cantidad que nos van a garantizar. Si llega más gente, pues te vamos a dar tanto más, pero si no, con esto te tienes que subir y así es la cosa. Entonces, claro que sí. Dice, como siempre cancelan, porque Tierra Cali no lo ponen y siempre cancelan. ¿En dónde es eso? La verdad yo no respeto las demás agrupaciones, yo no sé cómo trabajen cada uno, pero la mayoría de las personas que yo conozco y que trabajamos de esta manera son tres formas. Una, vamos por puerta. Dos, vamos por una garantía y la puerta o viceversa o a partir de tanta gente que entre. La cuarta es que vamos comprados. Nos pagan tanto, si ellos hicieron mucho o poco dinero, hicieron demasiadísimo. A nosotros no nos importa, aunque les vaya súper bien. Nosotros firmamos un contrato o hicimos un convenio donde es tanto lo que se nos va a dar y eso es lo que se nos va a dar y se respeta. Les encargo de favor que compartan la transmisión, porque esta noticia a mí no me da alegría contárselas, porque sé que me puedo cerrar muchas puertas y me voy a cerrar muchas puertas de varios promotores que nos ven a los artistas que defendemos lo suyo como problemáticos. Yo creo que es la primera vez en mi vida que yo tengo un problema de esta magnitud en un escenario que no me presento y salgo de esta manera y pues le contesto a la persona y me defiendo porque realmente yo no iba a ser ni en vivo ni nada. Teníamos otra presentación, nos íbamos a ir para la otra presentación. Pero ¿qué pasó? Que como no subimos porque no nos estaban pagando ni siquiera, ni siquiera para los músicos, no me estaban pagando ni siquiera como una agrupación local. Cuando ustedes saben, los fans que me han seguido, cómo le he chingado, cómo le he batallado para grabar mi música, para hacer mis cosas que yo necesito hacer para darles más contenido a ustedes, más música. Ustedes saben que yo no soy una persona dinerera que me la paso haciendo lives en todos lados o contenido para que me estén pagando ustedes y todo eso. Yo hago mi trabajo como persona, como artista, como compositora. Como cualquier ser humano así trabajemos en la pintura, en la construcción, en restaurantes, de mesera o de lo que sea, nosotros vamos para sacar a nuestra familia adelante. Y más si uno tiene personas que dependen de tu trabajo. Si esas personas van a trabajar ese día, si no te pagaron, de todas maneras a esas personas se les tienen que pagar. Ayer yo puede ser que no le pude pagar a los músicos porque pues nos subieron. Si yo los hubiera subido al escenario, los hubiera tenido que acompletar de mi bolsa porque ni lo de los músicos me estaban pagando. Pero el staff que ya se contrató, la gente que ya tenía que estar en puertas, que ni los dejaron cobrar, que me los trataron mal, que me los corrieron como si fueran unos piojosos. Así realmente conocen ustedes a la comadre y al compadre. Son las personas más mayores. O sea, no son unos niños para que se pongan al tú por tú a pelear.